Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Normalmente uno tiene muy poca cosa que decir cuando se reúne con rocheleros. Uno siempre sencillamente no arma una rochela. Bienvenida en el empujón a 3x1. Hola, mi amor, ¿cómo estás tú? Yo me estaban saliendo raíces en la silla, pero bien. Sí, mi amor, fue mi culpa. Por culpa de él. Y porque Daniel, vamos a decírselo a la gente, vamos a ser completamente transparentes con la gente. A Daniel no le ha valido embarcar a Chiara. Ya quería embarcar a Nelly Pujol también, porque el tipo es igualado. Tuve un grave problema con la configuración de la cámara que me ha tenido la vida triste todo el día de hoy. Pero en todo caso, bienvenida Nelly Pujol. Gracias, mi amor. Eres lo más grande, pero debo decir, como siempre, que este segmento es de Neomar, no de Daniel. Este segmento está en el canal de Neomar Hernández, pero como yo soy un gran entrémito y siempre quise ser Gilberto Correa, yo siempre lo presento. Siempre presento el... Tú eres el doble de Gilberto Correa. Sí, pero más gordo. Te parece. Mira, se parece. Se parece al perfil. Nelly, te quiero decir algo de arrancada. Es bastante difícil para la gente a veces entender lo que ha significado la radio Rochella para el venezolano, para el venezolano común de tantas generaciones. Y muchísimas veces incluso uno no se da cuenta de que en muchas de las cosas que uno dice, de los chistes que uno hace o de las expresiones que uno tiene, bueno, nada, uno quedó marcado por Flora y Hortensia, uno quedó marcado por alguno de los personajes de Nelly en algún momento o por algún personaje. La gaga, la que... La gaga era una cosa impresionante. Ahora, yo recuerdo cuando yo salí de Venezuela, yo, uno de los sitios a los que fui antes de llegar a Alemania, yo estuve en Israel. Y estando en Israel, y estuve como dos veces en Israel, en la comunidad venezolana, se me hace un señor y le dice, ¿cómo estás tú? Yo escucho tu programa de radio y tal. Yo trabajé en Radio Caracas, yo soy rochelero. Y era un señor actor, de verdad, un señor que fue de la Rochella, apellido Bexalel, que estuvo en la Rochella en los años... Creo que al principio de los años ochenta. Y tenía algunos esqueces allí. Y él me dijo, los rocheleros estamos regados por el mundo. Y estamos regados por el mundo. Nelly, ¿qué tanto de rochelera tiene Nelly Pujols y qué tanto de Nelly Pujols tiene la Rochella? Bueno, yo creo que es como una simbiosis, porque yo nunca he dejado de ser rochelera. O sea, yo fui para la palabra como la utilizamos nosotros, rochelera en bachillerato, rochelera en la universidad, rochelera en todas partes. Y tuve la oportunidad de entrar en la Rochella por coincidencias de la vida, porque yo ni pensaba. En la época que yo entré en la Rochella, y ustedes lo deben saber, o a lo mejor no, porque son muy jovencitos. Pero en la época que yo entré en la Rochella, trabajar en televisión era una raya. O sea, tú llegabas a tu casa y le decías a tu mamá, mira, ¿qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres estudiar? No, yo quiero trabajar en televisión. No, la bofetada que te daban que te quedaba la cabeza para atrás. Pero, sí, pero mi mamá se está acostumbrando porque... ¿Y por qué eso, Nelly? ¿Por qué? Bueno, la gente tenía esa... ¿De que era prostitución, drogas? Sí, que era algo... Bueno, en aquella época no se hablaba mucho de droga, pero sí, pues era la cuestión de que las mujeres eran prostitutas y los hombres eran patos, etcétera, etcétera. Entonces, era bien complicado. Yo soy hija única y en toda mi familia, todo el mundo estudió en la universidad, profesiones, digamos, regulares. Entonces, costó, pues, ¿no? Costó. Pero mi mamá se convenció porque yo empecé en Caracas. Me metí a estudiar turismo. Y bueno, yo voy a estar en televisión. Todavía estaba en el Canal 8, pues yo empecé cuando era CBTV. Era de los former. Y yo dije, bueno, voy a complacer a mi mamá y voy a empezar a estudiar turismo. Empecé a estudiar turismo y ya yo estaba contratada por Venezolana de Televisión y yo ganaba 6.000 bolívares, ¿no? Ajá. Entonces, el primer día de clase... Perdón, perdón, que te interrumpa, que yo siempre interrumpo. Qué triste. Yo salí después de 15 años en Globovisión ganando 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, lo que para ti era... Ah, bueno. Se pagaban mal en Globovisión. Bueno, y yo, este, me tocó, el primer día de clase de turismo me tocó un profesor socialista. Socialista de esos que tú sabes que uno se quedaba así como que, ¿qué le pasa a él? Y entonces él hablaba de que, bueno, ustedes viven en cumbres, los pobres viven en cerros. Este, no es lo mismo Lomas. Bueno, es un desastre. Pero entonces el tipo dijo, lo único que sí les voy a decir es que ustedes al salir de esta profesión, graduados, en cuatro años van a estar ganando 4.000 bolívares. Y yo, ¡ah! ¿Qué creen? ¡Devuélvanme mi dinero! Bueno, le dije a mi mamá, mira mamá, o sea, este, yo te quiero mucho de toda la cuestión, pero voy a pasar cuatro años para echar para atrás. Nelly, pero yo entiendo que tú comenzaste, desde el punto de vista de la actuación, tú querías ser actriz dramática al principio, eso no parece, o sea, yo no te veo como actriz dramática. No, lo que pasó fue que yo vivía aquí en Estados Unidos, mi papá murió, no sé qué, no sé cuánto, y mi mamá me trajo para acá. Y entonces, este, yo estudié psicopedagogía. Este, y cuando llegué a Venezuela, pues, estaba como, ajá, ¿qué vas a hacer? Dormía, comía, dormía, comía, dormía, comía, yo me voy a ponerse algo. Y este, empecé en una academia de teatro que se llamaba, en la Academia de Polo Antillano, que fue un actor cubano que estuvo en Venezuela muchos años, ajá, y por ahí arranqué. Y entonces yo, este, hacía monólogos de antígonas, teatro griego, y cosas de esas. Y el profesor me decía, no, 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 cuá, 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 se reía conmigo y yo con aquella seriedad. Y entonces, por ahí arranqué, por ahí arranqué, con una muchacha que más nunca conocí, más nunca vi, que ella imitaba Lila Morillo, exactamente igual, tú cerrabas los ojos y era Lila, y ella era maracucha. Y entonces hicieron lo que ahora llaman un casting, que era una prueba ahí en el Canal 8, y yo la acompañé a ella, y ella se la comieron los nervios, se la comieron los nervios, no da piel con bolas. Yo me acuerdo que Cañito estaba en el piano y le daba la nota, y yo como siempre gesticulo, entonces, no, ella lo hace bien, no sé qué, no, denle una oportunidad. Y Citino, que después fue mi esposo, me dijo, bueno, ¿y tú qué haces? Yo le digo, bueno, yo invito a Nancy Ramos, y por allá arranqué, nadie la tira. Pero, ¿cuándo te diste cuenta que podría ser actriz cómica, que el tema de la comicidad era lo tuyo? Yo voy a meterme a buscar en el nicho del humor de la comicidad, ¿cuándo dijiste? No, es que fueron los demás que me convencieron a mí, o sea, yo estaba haciendo el teatro por hobby. Por hacer algo, por hacer algo. Por hacer cualquier cosa, y Polantellano me dijo, no, tú eres comediante, así que. Cuando fui a hacer el casting con esta muchacha en el programa Sin Nombre, me pusieron como extra, y todo el mundo se reía, de lo que fuera que yo hacía, que era horrible, porque yo me veía en mi casa, y yo miraba afuera de cámara, miraba si la gente estaba riendo, y yo decía, ay, esto es horroroso. Y entonces, pero parece que la gente le gustaba. Y entonces me decían, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Yo, qué sé, que mire afuera de cámara, sí, sí, te queda bien. Nelly, y la proporción de mujeres y hombres en el humor en la televisión en aquella época, me imagino que era absolutamente no paritario. No. Era muy por las mujeres. Antes de que respondas, Nelly, te voy a pedir un favor. Me tiene loco que estás tan cerca de la cámara que se esprisa. ¿Te puedes alejar un poco a ver si mejora la imagen? A ver, a ver, así. Eso, no sé si soy yo el que sufro, y ahora respondele a Neomar. Ya no sé qué pregunto. Le repite, Neomar. Que si había muy pocas mujeres en aquella época, Nelly, porque uno piensa en ese negocio para hombres, eso está echando chistes, diciendo groserías, doble sentido. Cuando yo entré, estaba Irma. Irma ya era un poder en Radio Caracas. Y Elisa Parejo, la mamá de los camas. Elisa Parejo, claro. De Víctor y de Carlos. Ya Fina no estaba. Fina ya estaba retirada. Y ya, no es solo lo que había. Hay una gran preocupación o una gran curiosidad que uno le daba cuando, y que le da a uno todavía, ¿no? Y aprovechamos que de nuestros suscriptores que nos tienen la oportunidad de vernos en vivo, hay una pregunta en ese sentido. ¿Los primeros programas de Radio Rochella eran en vivo? ¿O los grababan solo una vez y como que dara salía? Bueno, cuando yo, sí, como que daba salía. Como que daba salía, a menos que fuera un error garrafal. Pero sí creo que los primeros programas de Radio Rochella se hacían en vivo dentro de un programa a mediodía que era el show de Víctor Sound, pero ahí todavía no estaba yo. Y sí era en vivo, pero era un segmento que duraba como 20 minutos y era en vivo. Y después se grababa, se grababa, pero las grabaciones duraban hasta las 4 de la mañana. Era una cosa espantosa. Y se editaba con esos rollitos. O sea, eran otros tiempos ahora. ¿En qué año llegaste tú a La Rochella? En el, yo entré en televisión en el 76, en el Canal 8. Y después para Radio Caracas en el 78. Y después me pasé, sí, en el 78 duré 12 años y después venerició. Ahora, ustedes llegaron, tú llegaste en el 78, que fue un año electoral. Y yo recuerdo de forma particular eso. Un año electoral que quien ganó fue un presidente que creo que ha sido el objeto de burlas más grande que ha tenido La Rochella, que es Luis Herrera Campings. Yo creo que no ha habido un tipo del cual se hayan burlado más en la vida, en la Radio Rochella, que de Luis Herrera. ¿A qué se le dio? ¿Es que Luis Herrera daba risa ya de por sí? ¿O era que el talento de bólido en imitarlo daba para mucho chiste? Bueno, es que lo que pasa es que Luis Herrera tenía unos bichos, tú sabes, el que come mamón, el que cosa y tal. Entonces, eso daba mucho pie para eso. De hecho, cuando terminó la presidencia de Luis Herrera, yo imité a Betty, a Betty Herrera. Pero muy, tú sabes, muy delicadamente porque nunca se había imitado a una primera dama, ¿no? Entonces, bueno, la prensa me cayó, que no me dieron golpe porque era gratis. Yo lo que hice fue, hola, hola. Mira, yo también coincido con Daniel. Bólido era un personaje. Bueno, es que yo creo que todos los rocheleros han sido grandes. Por aquí pregunta Amy Bernis Díaz, porque yo también soy amante, y Florio Hortensia fue un ícono para mi infancia. Y es una cosa que yo no puedo olvidarme jamás, esperar los lunes para verlo. Pero Frenito Fernández, ¿serías capaz de hacerlo ahorita un sketch rapidito para nosotros? ¿De Frenito Fernández? Ajá. Yo vengo a mamás, a mamás, a mamás, a mamás, a mamás, a mamás de aquí para que me den un pupú, un pupú, un pupú, un pupú puesto. ¿De dónde salió eso? ¿Eso lo inventaste tú o lo inventó alguien? O sea, ¿cómo llegaste tú a esa barbaridad que tanto nos hacían reír? Bueno, eso, la verdad es que yo lo inventé porque yo siempre, o sea, en los momentos en que no había, que no estábamos grabando, que fueron momentos geniales, un pepeto y toda esa gente, nosotros hacíamos desastres en el estudio. O sea, empezábamos, a veces era mejor lo que hacíamos en el estudio que lo que estaba en el libreto. Entonces, un día empecé yo a hacer la gaga y no sé qué, no sé cuánto. Y tú lo que eres, un mamá, un mamador de gallo. Ay, papá. Nelly, yo creo que el tema de esa rochela, de la rochela con el talento que había en esa época, yo creo que 50 minutos o 45, 42, creo que es lo que realmente daba el programa de una hora cuando salía en Televisión Nacional, no permitía meter a tanta gente al mismo tiempo. Eso era tanto talento juntos, donde Flora y Hortensia eran un sketch en medio de un mar de talentos, pero que era un sketch, ¿no? Llegó a ser un negro completo. Pero luego fue incluso un programa aparte. Y cuando pasa a Benevisión, cuando ustedes tienen el tema del paso a Benevisión, ajá, sal y pimienta, cuéntanos, Nelly, ya después de tantos años, ¿cómo fue ese, fue dramático el brinco? Porque entiendo que hubo demanda por el tema del nombre, por el tema del manejo de los personajes, porque el personaje estaba pegadísimo, Flora y Hortensia con Irma Palmieri. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Fue traumática la experiencia? Bueno, mira, el asunto fue el siguiente, Joaquín Riviera, que en paz de cáncer, estaba enamorado de esos personajes, enamoradísimo. Pero, este, la diferencia fue de Rafael, porque en radio, o sea, el secreto de Flora y Hortensia eran los galanes. O sea, los galanes eran... Y los directistas, además, que los habían despedido de Radio Rochela. Exacto. Los galanes eran el secreto de Flora y Hortensia, porque ahí era donde nosotros sacábamos la materia, las cosas que le podíamos decir, y que la gente los conociera. Entonces, en Radio Caracas, estuvo el señor Juan Lamata y el señor Hernán Pérez Benisario. En los contratos que se hacían, así fuera de artistas que venían de fuera, tenían que pasar por Flora y Hortensia. Entonces, Flora y Hortensia tenía siempre galanes. El que fue, hasta Magnum estuvo allá, que dije, ¿cómo vamos a hablar con Magnum si Magnum no habla español? Y bueno, Magnum estuvo ahí y lo único que decía, ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! O sea, pero la gente gozaba un mundo. En Benevisión no pasó así. En Benevisión era, este, bueno, vamos a invitar a fulano. Y fulano, ¡ay, yo no quiero ir! O lo que sea, entonces no funcionó. Y después, pues, obviamente la demanda que metió Radio Caracas con los nombres, esto que se cambió a sal y pimienta, todo eso fue como que no fue igual. Tú sabes una cosa que yo le comentaba a mi esposa esta mañana, Nelly, que esa demanda de Radio Caracas, yo no me acordaba, no tenía fresco en la memoria, el tema de la demanda que les impidieron incluso usar. Y tú en alguna oportunidad recuerdo que dijiste que si tú hubieras sido mexicana, tú hubieras conservada como la chilindrina, Flora y Hortensia. Tú hubieras sido, pues, ese personaje, y el mapa del Mere, si estuviera viva también, conservara el suyo. Entonces, mi esposa me dijo una cosa que es verdad. Oye, bueno, ahí está. Y a Radio Caracas le quitaron todo. ¿A tú alguna vez te has paseado por eso del karma, de que les impidieron a ustedes tener la fama de unos personajes que marcaron la historia de miles de venezolanos? Y que, bueno, una decisión empresarial, está prohibido que ustedes hagan esos personajes, está prohibido que usen el nombre, y acabaron y destruyeron a Flora y Hortensia. Bueno, eso siempre lo dijimos, y yo lo sigo repitiendo, yo lo sigo repitiendo. Flora y Hortensia eran como, como decirte, en México, qué sé yo, el chavo, pues, que se transmitió otra vez, porque esos personajes eran internacionales. Ahí no había modismo o cuestiones de política de Venezuela. No, 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 eso era el relajo de doble sentido con el invitado. Eso hubiese pasado en cualquier parte del mundo. De hecho, pues, muchachas jóvenes que nunca lo vieron, me dicen, ay, en mi casa hay una Flora y Hortensia, porque mi hermana y no sé quién, o mi mamá y mi tía. O sea, eso pasó de generación en generación. Lamentablemente, por ser, no sé, otras venezolanas, eso no tuvo más, este, más, no más éxito. Pero si ya hemos podido vivir de eso, años. Seguramente. Tú hiciste humor. Vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte. En el siguiente segmento vamos a seguir con ese tema, porque es interesante también de cómo hasta en los programas de humor, creo que en los programas de humor fue donde en algún momento la guerra fue como más encarnizada entre los canales. Vamos a ver qué tanto hay de eso. Nos despedimos del canal de Leomar Hernández y aquí en los comentarios destacados están los enlaces a los siguientes dos segmentos que tendremos como todos los sábados. Acá. Nelly tiene que aguantar hasta el último, que es el mío. Y Nelly se tiene que ir a darle comida a Alberto y medicina, pero aguanta. Aguanta. Nos vamos a mi canal. Nos vemos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!